Hola, hola, ¿cómo te llamas? Darma, ¿de dónde vienes? De Rancagua, ¿qué nos vas a cantar? Voy a cantar Love on Top de Beyoncé Ya, pues, veremos la Beyoncé que viene de Rancagua Honey, honey, I can see the stars all the way from here Can't just see the glow, although in the pain I can feel the sun whenever you're near Every time you touch me, I just melt away Everybody asks me why I'm smiling, I'm from ear to ear I can feel the sun when I know Nothing's perfect, but it's worth it I'm still flying through my tears Darling, you put me back Baby, it's you You're the one I love You're the one I need You're the only one I see Come on, baby, it's you You're the one that gets your own You're the one I can always call You're the one I can always call When I need you, make everything stop Finally, you put my life on top Baby, cause you're the one I love Baby, you're the one I see You're the only one I see Come on, baby, it's you You're the one that gets your own You're the one I can always call When I leave you, everything's tough Finally, you put my life on top Baby, cause you're the one I love Baby, you're the one I see You're the only one I see Sí ¡Wow! ¡Sci! Muchas gracias No me esperaba eso ¡No me esperaba! ¡No me lo esperaba! Muchas gracias ¿De dónde sacas ese flow, comadre? ¡Ay, no sé! Fue una lección osada que funcionó. Muchas gracias. Inglés, check. Vocalización rápida, check. Tu instrumento en la voz, check. Actitud, no check. Exceso de agudos, no check. Afinación de talles, no check. Estoy 3 a 3. Mi voto es no, mi amor. Muchas gracias. Dharma, los nervios no se van nunca. Confía en ti. Pero digo, yo lo veo. Y a mí me encantó. Yo te voy a dar un sí, un gran sí. Muchas gracias. Yo también veo tu talento y también te voy a dar un sí esta noche. Gracias. Hay que seguir dándole con fuerza, porque pasta, talento hay. Entonces, una oportunidad para la próxima. Un sí para ti. Muchas gracias. Bienvenida a GoTal en Chile. Chao, gracias. Muchas gracias. Qué bueno. Gracias. Gracias. Gracias.